El siguiente pasaje está en el versículo 4 y dice lo siguiente Los que abandonan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos Que tremendo pasaje, esto es muy interesante, acá habla de una contienda y habla de una lucha Voy a hacer la aclaración, nosotros estamos en una lucha pero no es una lucha física con armas terrenales Pero si estamos en una lucha espiritual con armas espirituales, esas armas son las ideas, son las palabras, son los conceptos Satanás tiene sus armas con las cuales lucha, nosotros tenemos las armas de la palabra del Señor Los principios bíblicos, la ley de Dios, esas son nuestras armas, tanto ofensivas como defensivas ¿Por qué digo ofensivas? Porque acá menciona que los que guardan la ley contenderán con los impíos Hay una contienda, hay una lucha Y esto me hizo pensar mucho en esta semana, estuve meditando bastante esta semana Sobre la batalla cultural Ustedes habrán escuchado esa expresión de la batalla cultural Lo que se está viviendo hoy en todo el mundo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la televisión Cuando nosotros vemos que Donald Trump se pelea con los demócratas o con los periodistas demócratas Eso es parte de la batalla cultural La izquierda contra la derecha Eso es parte de la batalla cultural Y muchas veces los cristianos entramos en esa batalla Pero olvidamos algo muy importante hermanos Que yo quiero destacar en este pasaje, en este versículo Muchas veces nosotros mordemos el anzuelo de los falsos antagonismos Falsos antagonismos Nosotros tenemos una manera de pensar binaria O sea, somos inclinados por naturaleza a pensar siempre entre buenos y malos Como que todo lo que nos rodea está compuesto por buenos y malos Les voy a dar un ejemplo sencillo que es fácil de comprobar En la segunda guerra mundial Esto se puede ver más por ahí en Sudamérica Estamos más contaminados con esas ideas Pero creo que es gráfico para entender En la segunda guerra mundial La unión soviética Es decir, el bloque comunista soviético Enfrentó a los nazis Enfrentó a los nazis En la segunda guerra mundial Participó Estados Unidos también Inglaterra también Pero gran parte del trabajo lo hizo la unión soviética Entonces En el inconsciente colectivo quedó esta idea Si los nazis eran los malos Y los comunistas lo enfrentaron Entonces los comunistas que son Los comunistas son buenos Yo sé que no todos se creyeron en ese cuento Pero vamos a dar un ejemplo sencillo para entenderlo hoy en día Porque en muchos países De Europa Incluso en Argentina En muchos países está prohibido usar La cruz esvástica de los nazis Está prohibido No se puede usar la cruz esvástica El símbolo de los nazis no se puede usar Por ley Pero la hoja y el martillo Del partido comunista Si se puede usar O sea, en otras palabras Quedó en la imagen De que si los comunistas Enfrentaban a los nazis Y los nazis eran malos Entonces los comunistas Eran buenos O por lo menos no eran tan malos Pero la historia muestra Que los comunistas No solamente que eran malos Eran más malos que los nazis Esto que estoy diciendo es terrible Pero esto es así En la lista de dictadores Y de asesinos de la humanidad Hitler está por allá abajo Antes que Hitler está Stalin Y antes que Stalin está Mao Que eran comunistas O sea, los comunistas Eran tan malos como los nazis El hecho de que los comunistas Enfrentaran a los nazis No significa que uno de los dos sea bueno Pero en nuestro pensamiento binario Podemos llegar a creer Que porque ellos enfrentaron A esas personas malas Entonces ellos son buenos Y podemos unirnos a ellos Eso no es así Eso no siempre es así Lo mismo pasa con la izquierda Y la derecha en la actualidad Muchos cristianos Están entrando en esta batalla cultural Favoreciendo a la derecha Y difundiendo ideas de derecha Porque dicen Bueno, si la izquierda es mala Si el progresismo es malo Están a favor del aborto Están a favor de los movimientos LGTB Y la izquierda es mala Entonces si la derecha Enfrenta a la izquierda Entonces la derecha qué es La derecha es buena Pero ahí tenemos de vuelta Un falso Un falso antagonismo Le voy a dar algunos otros ejemplos Hace poco comenzó la guerra De Ucrania Entonces está Ucrania Apoyados por Por los ejércitos de la OTAN Y de los Estados Unidos Enfrentando a Rusia A Vladimir Putin Entonces muchos dijeron Bueno, como Como la OTAN es mala Entonces Vladimir Putin es bueno Y así tenemos Un montón de ejemplos El Papa Francisco Apoyando obviamente A la OTAN y a Ucrania Entonces decimos Bueno, si el Papa Francisco Está enfrentando a Vladimir Putin Entonces Vladimir Putin es bueno Y eso no es así hermanos Vladimir Putin es un dictador Que está hace no sé cuántos 15, 20 años en Rusia Que ha envenenado Y ha matado a opositores Inclusive O sea, el hecho de que dos pandillas Se peleen entre sí No significa que una de las dos pandillas Sea buena No tenemos que caer en eso Entonces tenemos hoy en día La izquierda Representada por una facción De la Iglesia Católica Manejada por los jesuitas Y tenemos la derecha Manejada por otra facción De la misma Iglesia Católica Manejada por el Opus Dei Que es la derecha conservadora En la Iglesia Católica Y el hecho de que estas dos pandillas Estén peleando entre sí No significa que una de esas dos pandillas Sea buena Y no significa que nosotros Como cristianos bíblicos Tengamos que adherirnos A una de esas dos pandillas Porque simpatiza con algunas ideas Que nosotros tenemos Hace poco Elon Musk Que ustedes deben conocer Que es ahora dueño de Twitter Que es el creador de Tesla Bueno De SpaceX Etcétera Elon Musk Puso un tuit Donde decía Que el propósito de su vida Era ver a Fauci Preso Y nosotros decimos Bueno Él quiere ver a Fauci preso Igual que nosotros Fauci es un enemigo De la libertad Entonces Elon Musk Debe ser bueno Pero unos días atrás Elon Musk salió Disfrazado Con un traje Que glorificaba a Satanás Entonces hermanos No tenemos que caer En esos falsos Antagonismos ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo bíblico De los falsos antagonismos Fariseos Y saduceos Se odiaban entre sí Tenían doctrinas Totalmente diferentes Los fariseos Creían en milagros Creían en los ángeles Creían en la resurrección Y los saduceos No creían en nada de eso Se odiaban entre sí Estaban enemistados Pero ninguno de los dos Era bueno Jesús dijo Guardaos De la levadura De los fariseos Y de los saduceos Y aclaró Que esa era la doctrina De los fariseos Y los saduceos Otro ejemplo Pilato y Herodes La Biblia dice Que estaban enemistados Estaban enemistados Pero los dos eran malos Y los dos se juntaron Contra Cristo Que estaban enemistados Entonces ¿Por qué hago esta aclaración Hermanos? Porque cuando nosotros Hablamos En contra De la mentira En contra del pecado Denunciamos el error Nosotros no nos adherimos A ningún movimiento De este mundo Ni izquierda Ni derecha ¿Sí? Nosotros no podemos adherir A nada de eso Nuestra única Fortaleza Nuestra Nuestra única fuente Nuestra única arma Es la ley de Dios Yo meditaba esta semana Y escuchaba ¿No? Políticos en la televisión Hablando de corrupción ¿Qué pasaría Si nosotros empezásemos A preguntar ¿No? A políticos Periodistas Hablando No, porque hay mucha Corrupción En tal gobierno Se acusan unos a otros De que unos son corruptos Los otros dicen No, ustedes son más corruptos Por esto Los otros dicen Ustedes son más corruptos ¿Pero qué pasaría Si empezáramos a preguntar A estas personas? La mayoría de ellas Incrédulas La mayoría de ellas No creen en Dios Ni en su palabra Ni de izquierda Ni de derecha Porque un gran defensor De la nueva derecha Dijo claramente Que él no lee la Biblia Porque no cree En la palabra de Dios ¿Sí? ¿Qué pasaría Si preguntáramos A esas personas Que nos definan Lo que es la corrupción ¿Qué nos dirían? Y bueno Corrupción Sería que un político Se quedó con lo que no era de él Y si nosotros Insistiéramos un poco más Y le dijéramos ¿Pero por qué Quedarse con lo que uno Lo que no es de uno Está mal? Esa persona diría No, bueno Porque lógicamente Está mal robar Y si le preguntáramos Nuevamente ¿Por qué está mal robar? ¿Quién dice que está mal robar? Si la ley de la naturaleza La ley de la vida Lo que podemos ver En el mundo natural Es que los animales Unos matan a otros Para sobrevivir Y es la ley del más fuerte ¿Por qué no aplicamos Esa ley Del más fuerte? ¿Por qué está mal robar? ¿Por qué está mal Quedarse con lo de otra persona? Y no hay ningún fundamento Ellos van a decir No, pero es sentido común Y nosotros sabemos Que eso no es sentido común La única manera De combatir la corrupción Es reconocer Que robar está mal Porque Dios lo dice Porque si no No hay otro fundamento ¿Por qué abortar está mal? ¿Por qué Quitarle la vida A un niño Que está por nacer Está mal? No es porque Lo dice la iglesia católica No es porque Parte de un dogma De los curas ¿Sí? Porque la nueva derecha Si bien está en contra Del aborto Defiende a los curas Pederastas Y defiende las corrupciones De la iglesia Y se hacen llamar libertarios Pero no tienen ningún problema De que la iglesia católica Cobre de los impuestos De la gente Para sostener A la iglesia católica No hablan en contra de eso En ese sentido No son más liberales Entonces ¿Por qué está mal Matar a un niño? Porque la ley de Dios Dice No matarás No es por sentido común No es por sentido común ¿Sí? No es por la ley De la naturaleza Es por la ley De Dios Entonces ¿Quiénes son los que van A combatir Contra los hombres impíos? Los que guardan La ley de Dios Voy a leer de vuelta El versículo 4 Los que abandonan La ley Alaban A los impíos Más los que La guardan Contenderán Con ellos Obviamente Hago la aclaración Nuevamente Contender Significa En la lucha De las ideas La lucha espiritual 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 La lucha espiritual